Unión es la unión Unión es la 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 unión Para el papirante Trolas pa' malandro, sonidos pa'l espanto Que nunca se rajaron Directo lo bueno, pues bueno Soldado, directo la flecha en los sesos Por eso le hacemos la guerra Resumba la tierra, por eso contamos La sur de los sueños, pelones con calco La tropa de guay no va a echar de mi canto Le suelto veneno pa' todos los perros Pues sueno de nuevo, si los comprometo Me aferro, me aferro, sin fin no lo encuentro Pues alta con eco, la unión viene recio Con los pensamientos de malos, malvados Razones, por eso quedamos Adentro del mundo de guay no Loco es mi destino, por eso les digo Le saltas conmigo, la unión de los chicos Y listos y puestos Segurosos a los recos, haciendo algo nuevo pa' nosotros En los locos, esto lo hacemos por nosotros Y para ustedes, pa' que vea mi gente Que no nos olvidamos de ustedes Puro barrio, constituyentes También tengo gente, country presente Volcáis por siempre, y si se meten 187, un nombre a la F, damos frente Porque tenemos gente, malandra Que no se rata, que da la vida por la ganga 2-26, aventando pura friva mexicana Pa'l barrio, que no se agüita Pura clica, 2-3 se ripa Haciendo rolas criminales pa' los barrios Yo les vivo, pura cultura Azteca, me dicen el chullito Tope, la rifo en callejones Con puros pelones Unión, es la unión 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 Unión F, llega la movida Como sale pa' la gente Mira de repente, causamos los desmadres Vuelve el sonido que te espanta Vas a pintar cabra Te quedas chivahuayna La fleba no se acaba Les digo con lo mío Que digo con lo mío Seguimos con lo nuestro Regresa la lira que levanta los dormidos Todo va tranquilo por el pueblo Pensamiento bueno por el barrio El juego no se acaba Seguimos todavía en este jale Pásale pariente a lo barrido La puerta sin candados, bienvenidos Todos mis convitos Enfermos y cosipos Escucha los sentidos Todos alocados como chivo Regresando lo chido Guayando lo que pasa con los míos Psicópatas y guaynos Levanten las manos Con la puerta Puedes damos Seguimos de parranda En el estado NL Lucha con las leyes Y los güeyes Pintaron una letra en los magueyes Correndo de la gente Que es valiente Seguimos con la finta Y viene arriba El apoyo de la raza Que me estima El ira no lastima Que viva mi familia González y los Sánchez Al tiro no te ganches Estilo algo gangsta Unión es la unión 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 es la unión Unión es la unión Unión es la unión Unión es la unión Unión Para el webinante